En el barrio Larreinaga al final de aquel atajo vive Clodomiro Arteaga a quien le dicen el ñajo Clodomiro es entenado como bien lo sabes vos del celador mal pagado de la farmacia de clepurros del celador mal pagado de la farmacia de clepurros Clodomiro, Clodomiro, para donde vas tan serio voy a ver un artinito allá por el cementerio y en asuntos de mujeres, como te trata la vida me defiendo, me defiendo como gato panza arriba en la farmacia su... aquí tenemos al famoso Clodomiro en ñajo fanático número uno del equipo de los indios del bar popular, el popular y mejor conocido como Clodomiro 般ático número uno del campista de clepurros Llegamos a la farmacia de clepurros y que encuentras selectivas y que encuentras muy a los de la farmacia de clepurros en los condios de los indios del paul